¡Suscríbete! 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 Yo lo que estaba... Señor, señor, por favor, se lo pido. Déjeme encender la luz. No, a mí no me llames, señor. El señor está en el cielo. Bueno, y eso fue todo lo que pasó. Fue una idea de nuestro amigo, de nuestro cocinero Roger. Así que, bueno, queremos un aplauso para él. Bien. Sí, sí, si ustedes quieren pueden ir sentándose porque ya la comida pronto va a ser servida. ¿Eh? Vayan, tranquilos, tranquilos, sí. Ay, yo me hubiera aplaudido la cabeza. Ay, casate. Enrique, tranquilízate, por favor. Al fin y al cabo es mejor que haya sido una joda de Roger y no un accidente o algo peor. ¿Podemos tener una noche en paz? Tranquilos. Sin plum. Sin plum, plum. Capó, shock, nada. Entendí perfectamente. Me voy a tomar algo, tranquilo. Ok. Todo bien. La verdad, mi amor, que no fue una mala idea tener una noche con vela. No. Porque la hace mucho más romántica, ¿no? Aunque creo que no es necesario un apagón para tener tanta intimidad. No sé si era necesario, pero veo que muchos la están aprovechando. Discúlpeme, señor Cassini. Flamante, pero antiguo matrimonio. Cassini, ¿sabes qué? Desde que se apagó la luz, no la puedo encontrar la gringa, la que se casó hace ratito conmigo. Ay, ¿esto no la ha visto? Mirá vos. Hace un ratito la vi por allá, mirá. Por allá, Cassini. No, usted mejor no mire, que puede ser pernicioso por usted. Discúlpeme, señor Luisito, que lo moleste, pero yo sé que no la puedo encontrar a la gringa por ningún lado. ¿Dónde estará el amor de mi vieja? No la puedo encontrar. No la puedo encontrar. No la puedo encontrar. No la he visto Camilo. Camilo está por ahí atrás. Camilo puede ser que sepa. ¿Eh? Ah, Camilito, ya. Sí, Camilito. Ya, ya. Ah, yo, ya. Camilito, Yanina, disculpe, abranse un poquito. Ustedes no la han visto, la gringa la estoy buscando, me estoy desesperado como mono con banano. No, 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 no la vimos, ¿eh? Padre postizo, me han dicho que en este país las mujeres suelen abandonar a sus maridos. Y hasta cosas peores, güey. Es el Santiago. ¿Qué pasa, papá? Santiago, eh, no, antes del apagón me llamó mi amigo el comisario. Papá, por favor, mira, no quiero saber nada con policías ni con despelotes, ¿sí? Permiso. Sí, 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 no, pero llamó para felicitarlos a todos y para disculparse porque no podían venir a la fiesta, como... Espero no haberla asustada, No, no, no. Por favor. Mi nombre es Vicente Becerra. Soy el que armó todo esto. Mucho gusto. Asustate, mariquita. No te gusta la oscuridad. Mire, caballero Hudson, una cosa es que usted me ande apurtando con un arma de fuego y otra cosa muy distinta es que me esté faltando el respeto. ¡Qué caramba! También. No, ¿sabés lo que yo quiero? Mira, únicamente que me lleves con el otro marica de Santiago Becerra. Que él fue el que hizo meter en cana a mi nena, a mi hija, a mi nena, carajo. Además, escúchame, mi amor, no te hagas sentido. Si te ha sucedido, te lleno de agujeros, ¿sabés? Sí. Oigan, los hijos, si la veo la niña gringa que estoy desesperada. Pero cortarle con la gringa. No, no hay nada que hacer, si verían con estos jugadores no se puede contar. Escucha, va a ser mejor que nos vayamos cada cual, ¿cierto? Por separado a buscarla. Y nos vemos más lequito en la entrada. Abre bien los ojos, Juan. Bueno, y al final pude armar una escudería poderosa prácticamente de la nada, ¿no? Mi hijo salió campeón varias veces. Ah, Santiago es un león como el padre. Así que prácticamente no tengo de qué quejarme. Bueno, excepto por la desgracia que tuve al perder a mi esposa porque no sé si ya se lo dije, pero soy viudo. ¿Viudo? Ay, qué coincidencia. Mire usted, yo también soy viuda. Ay, qué bien. Hace tantos años ya que... Bueno, en fin, usted debe saber muy bien qué difícil se le hace aún a rehacer su vida. Uy, no, no me lo diga a mí. Por favor, si ya... Que soy tan solo últimamente que... Ah, ¿ya se conocieron? Señor Vicerra, ya mi mamá, Elena. Ah, no me digas que usted es la mamá de esta preciosura. De tan palo talapilla. Muchas gracias. Perdón, yo no sé cómo era en esos tiempos, Vicente, pero me parece que está durmiendo acá. Digo, porque no la saca a bailar a mi suegra. Claro, no la saca. Ah, salguí, estos muchachos. ¿Dónde se ha metido esta chagona de la gringa? Ay, bueno, ya que estamos, bailamos. Ay, sí. Mamá, ¿qué te parece? Ay, ¿qué te pasa? ¿Estás celoso? ¿Por qué ponés esa cara? No, 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 nada. Lo que pasa es que nunca había visto a mi vieja en plena acción y me doy cuenta quién salió. Ay, voy a cerrar ¿No te vas a hacer canchero? Que te quedas muy ruido ¿Sí? Roger Roger Escúchenme, ¿por qué no se pone cómodo? Que hace mucho calor, amigo ¿Cómo se llama? Mi nombre Mi nombre es Edmundo Hudson Morricón Te dice algo